¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Tú sabes cualquier palabra árabe? Para ser honesto, solo sé shawarma o... ¿Cómo es? Shawarma es la comida Sí, la comida, que es gyros en griego Eso es todo lo que sé ¿Como shawarma? Sí, sí ¿Puedes decir shawarma? Shawarma ¿Shawarma? No, es comida Sí, es como gyros En San Petersburgo La comida más tradicional es shawarma Sí, es famoso Shawarma ¿Sabes otro idioma en árabe? No ¿Recuerdas? No problema ¿Alguna árabe? No, no, no No, no, no Salam? Salam 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 alaikum Sí Bairam Es el vacío Sí, sí Sí Es recientemente Sí ¿Y otro idioma? No, no, no No, no ¿No? No, así bric democrats Yo creo en varios idiomas como Salam Salam Hay otro idioma Que quiere tener paz Eeee Sí ¿Ahora? Gracias. 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 Hola. ¿Qué es tu nombre? Georgia. ¿Y tú? Maritania. ¿Dónde estás? Soy de Griecia. ¿Y tú? Griecia. Quiero preguntarte una pregunta, ¿sabes algún idioma de árabe? ¿Algo de árabe en lengua de árabe? No. No. ¿Y tú? No. 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 ¿Y tú? Gracias. Hola. ¿Qué es tu nombre? Constantinos. Ángelos. Ángelos. ¿Yánis? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos de Griecia? ¿Dónde estamos de Tessaloniki? Sí. ¿Dónde estamos de Tessaloniki? Ok. Quiero preguntarte una pregunta, ¿sabes algún idioma de árabe en lengua de árabe? ¡Gial habibi! ¡Gial habibi! ¡Gial habibi! ¡Oh! ¡Gial habibi! ¡Burnuz! No. 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 Yoko.